ocurre Telecinco lo siento muchísimo y ojalá ojalá me equivoque no vamos a ver la docuseries no la vamos a ver ah bueno hablando de esto, Telecinco le preguntan que si creen que si creen que hay Tongo no sé en qué tema exactamente era pero le preguntan que si hay Tongo dice que hay Tongo en absolutamente todo que ella ha estado de observadora en las en las elecciones y que lo que eran votos lo que eran votos nulos, es decir meter por ejemplo dentro del sobre una propaganda del PP que es un voto nulo, pues lo habían aceptado como voto ¿de acuerdo? y que ella ha visto el Tongo y que le dijeron que se callara que tenía que callarse y que llamaron a la policía para echarla para echarla del del lugar entonces la realidad es a ver no lo pongo o sea ni lo firmo ni lo desmiento porque no lo sé ¿de acuerdo? no sé que ha visto Ramona ni sé que ha dejado de ver pero lo que sí sé es que si realmente esta mujer ha estado de observadora y ha visto eso eso es denunciable o sea ¿cómo puede ir la policía a sacar a una persona cuando está denunciando un acto que está perjudicando al país? porque al final si tú haces un voto nulo te jodes es voto nulo punto da igual se acabó eso te pasa porque eres imbécil porque eres subnormal porque eres retrasado y te comes el voto que es nulo ¿vale? porque eres imbécil si pones la propaganda pues voto nulo por imbécil ya está no tienes otro nombre colega pero si resulta que esta mujer lo quiere decir y le calla en la boca tío estamos jugando o sea dices vale pues si esto pasa realmente ¿qué fiabilidad tengo para para ir a votar? o sea ¿qué fiabilidad me da a mí el sistema para que yo vote y vea que realmente mi voto está reflejado en las elecciones y que no ya está predestinado desde el principio los votos que van a ir o que van a dejar de ir si veis los tweets que ha habido y he visto tweets que la llaman pero le llaman de todo o sea he visto tweets que la llaman la roja de mierda independentista de los cojones pero así tal cual o algo muy parecido pero que dices vamos a ver la señora está en un espacio público la señora está dando su opinión ¿de acuerdo? independientemente de que sea roja azul verde o amarillo fosforito te lo pasas por el forro a los cojones es su ideología después de ese comentario entiendo que tú eres un facha o sea si tú dices es que eres un rojo pues entonces tú eres que tú es que eres facha porque alguien facha se dirige a otra persona con distinta ideología como rojo punto no hay más ¿vale? así de simple lo único que pasa es que estás desmereciendo una ideología por encima de la otra cuidado eso ya es otra historia y eso no puede ocurrir porque entonces ya no estaríamos en un estado democrático entonces y además le dicen independentista una chica pues si es independentista pues es independentista ¿y qué le vas a hacer? pues sus razones tendrá habrá que escuchar el por qué es independentista habrá que escucharlo ¿vale? habrá que escucharlo y te digo esto ¿por qué? a mí por ejemplo una respuesta de soy independentista porque me siento catalana o catalán y me das esa respuesta y me río en tu cara porque esa respuesta es una puta mierda de respuesta eso no me vale es que eso no me vale ahora me das una respuesta basada en argumentos reales en argumentos de pues porque mira pasa esto pasa lo otro tal y pas cual y puedo entenderlo lo puedo respetar puedo compartirlo o no me has dado argumentos pero no llames independentista de mierda a alguien es estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su decisión igual que ella si ha expresado de forma pública si ha expresado de forma pública a ti no te ha faltado el respeto por qué le falta esto al respeto a esa persona o sea vamos a ver reubiquémonos pero la gente es muy cobarde la gente es muy cobarde la gente coge y dice voy a poner un comentario aquí poniendo verde a una persona y estoy detrás de la pantalla y a tomar por el culo se acabó no hay más no hay más se acabó ya está listo y se acabó y no hay más y tú no te das cuenta de que a lo mejor ese comentario igual la resbala o igual no la resbala tú acaso vas por la calle y le dices al primero que te cruzas pero qué cara de retrasado mental que tienes o qué cara de gilipollas tienes a que no por qué porque te cruza la cara pues esto es igual por las redes sociales colega que te cruza la cara